La Fiscalía Ucraniana investigará el asesinato de al menos 12.000 civiles por parte de las tropas rusas, muchos de esos civiles durante la ocupación de la región de Kiev en centros no militares como el Hospital Psiquiátrico de Borodianca. Las tropas rusas han dado un ultimátum a las ucranianas para que depongan las armas en la ciudad de Esberodónex y han propuesto abrir un corredor humanitario para evacuar a los civiles. Lo que está ocurriendo en Esberodónex se parece mucho a lo que ya hemos visto en Mariupol. Cientos de civiles y también combatientes se esconden en la planta química de Azot, acorralada por tropas rusas. Su vida transcurre en túneles como estos, los de Azopstal, que ahora han dejado grabar los rusos. Tenemos bajas muy dolorosas, pero hay que mantener la línea en el Donbass, asegura. Allí, en el Donetsk, están sembrando los bosques de minas antipersonas, defienden cada palmo de su tierra, con lo que tienen, pero dicen necesitan más. Y de lo que llega, Rusia asegura que ha destruido un almacén en Leópolis con armas donadas por la OTAN. No es oficial, pero mañana podrían visitar Kiev los gobernantes de Francia, Alemania e Italia. Macron está ahora en Rumanía. Ucrania tendrá que negociar con Rusia y los europeos daremos garantías de seguridad, ha dicho. Mientras, el expresidente ruso Medvedev ha dejado una pregunta en el aire. ¿Alguien cree que en dos años Ucrania estará en los mapas?